Buenos días compañeras, compañeros. Hay que hacer ya un primer balance de este paro nacional. Un paro nacional arrancado a la burocracia en la movilización del 7 de marzo y que ha sido un éxito porque en todo el país se ha garantizado el paro nacional y con una movilización activa del partido obrero, del polo obrero y de toda la izquierda que han garantizado el paro que la burocracia se ha negado sistemáticamente a convocar. En este momento todos los compañeros que han estado hoy en los cortes, que han sido reprimidos en muchos de ellos, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, la gendarmería detuvo a 7 compañeros del polo obrero bajo la extorsión de que lo liberaban si levantaban los cortes, han reprimido a la Panamericana, sin embargo no han podido frenar la enorme movilización y en este momento se está llevando adelante un gran acto con todos los sectores combativos en el obelisco, junto a los sindicatos combativos, al Zuteba, al Zunda, los que le han dado a este paro un carácter activo frente a una burocracia que dice que este paro es un desahogo, que no es contra nadie. Compañeros, los trabajadores no necesitan un desahogo para defender el salario, para defender los puestos de trabajo, para defender las jubilaciones. Los trabajadores necesitan un plan de lucha para derrotar el ajuste, el brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales. Ya lo ha dicho la compañera Cristina Urtubey, un gobernador peronista, pero el más macrista de todos los gobernadores peronistas está llevando adelante un ajuste, lo está haciendo Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz y en este momento también hay una masiva movilización en Santa Cruz que viene de haberle sitiado la casa de gobierno al gobierno de Santa Cruz que quiere imponer el ajuste más brutal a los trabajadores en todo el país. Compañeros, como venimos denunciando acá hay una coalición del ajuste que la integra Macri, que la integra Massa y la integra el Frente para la Victoria. Por eso, los que dicen que resisten con aguante, no está ninguno acá ni en ninguna movilización para garantizar el paro nacional. Gracias. Gracias. Gracias.